Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar En mi caminar El día de tu salvación es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, estás cerca, aunque grande estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie, Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, estás cerca, aunque grande estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie, Él. Deja que te limpie, Él. Deja que te limpie, Él. Oh, si pudiese hablar la lengua de Cana. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar la lengua de Cana. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Donde uno, donde en noche no hay, y el cordero es luz. Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro Los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos Aleluya, gloria Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Me transportó suavemente A este oscuro mundo A veces me parece Que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan Todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Habla mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su tierna voz Mi Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya Por la fe Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el terror Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más Lejos de mi retentor Más ahora por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya Por la fe Libre estoy Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el tesor Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su tierna voz Mi Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya Por la fe Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Quiero oír su tierna voz Y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya Porque la fe Libre estoy Libre estoy Digre estoy P wielu Si en tu Mi Redentor Mi Redentor murió en la cruz Quien le reciba tendrá la luz Por pecadores todo el pago Y a sus maldades Jesús perdonó Cuando Dios la sangre ve Cuando Dios la sangre ve En la cual el pecador Se la volverá con favor A los más malos Él salvará Como prometo Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Permaneceré esperando ver Nueva luz que venga de Él El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el Rey Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Escogí el camino Este hecho andar El camino este hecho andar Porque sé que el tiempo Cercano está Y que dará, llegará El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el Rey Escogí el camino este hecho andar El camino este hecho andar Oh Señor, vuelve pronto De un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Cuando aparecerá mi Rey Mi trompeta es mil colores Y mi Cristo descienda en majestad Por los santos Él vendrá Los que duermen se levantarán Y el aire, el aire, el aire, el aire, salvará Cuando aparecerá mi Rey Trompetas mil con Él Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Di un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Y allí anhelo estar Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Y allí anhelo estar Y allí anhelo estar Vengo a tu presencia Vengo a tu presencia mi Creador A tus pies yo rindo mi corazón De ti quiero aprender Conéctame a ti Conéctame a ti Señor, transforme a ti Señor, transforme a ti Hazme hoy de nuevo Como eres tú Señor, transforme a ti Renueva a ti Quiero cumplir el mandato Quiero que nos viste Y ser lleno de tu espíritu Quiero servirte donde quiera Espera que me envíes Hasta que llegue el día final Que mi vida Que mi vida otros pueda guiar Que yo siempre viva la verdad Que tu amor en mí Imparte a ti Imparte a ti Y yo sin tu amor Aprenda a confiar Señor, transforme a ti Señor, transforme a ti Señor, transforme a ti Hazme hoy de nuevo Como eres tú Señor, transforme a ti Renueva hoy mi mente y corazón Quiero cumplir el mandato Que nos viste Y ser lleno de mi espíritu Señor Quiero servirte donde quiera Que me envíes Hasta que llegue el día final Señor, transforme a ti Señor, transforme a ti Hazme hoy de nuevo Como eres tú Señor, transforme a ti Renueva hoy mi mente y corazón Renueva mi corazón Quiero cumplir el mandato Que nos viste Y ser lleno de tu espíritu Señor Quiero servirte donde quiera Que me envíes Hasta que llegue el día final Transformados para servir Transformados para servir Transformados para servir Transformados para servir a bautizar sumérgeme con Cristo el que murió sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos llévame a las aguas a bautizar bendita alegría me bauticé como testimonio de su poder su sangre me limpia vida me da y me levanta vine a las aguas me bauticé me bauticé llévame a las aguas llévame a las aguas la bautizar la bautizar sumérgeme con Cristo sumérgeme con Cristo el que murió sumérgeme en la fuente sumérgeme en la fuente la bautizar vine a las aguas la bautizar una dura la bautizar Es la oración, acto de fe, debes orar, hablar con Él, cuéntale a Dios, cuéntale a Él, te escuchará. Es la oración, un acto de fe, es la oración, hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder, quieres poder, el mal vencer, habla con Dios, te escuchará, y todas tus penas, Él las quitará. Si quieres ser un joven de fe, pídelo a Dios en oración, es la oración, la conexión con el Creador. Y un día ya no se orará, pues estarás al lado de aquel, que por amor creó la oración, mi amado Señor. Es la oración, un acto de fe, es la oración, hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder, quieres poder, el mal vencer, habla con Dios, te escuchará, y todas tus penas, Él las quitará. Es la oración, un acto de fe, es la oración, hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucho oración, mucho poder, mucho poder, quieres poder, el mal vencer, habla con Dios, te escuchará, y todas tus penas, Él las quitará. Y todas tus penas, Él las quitará. Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos, y la tierra, no dará, tu fe al resbaladero. Dice, dormirá el que te guarda, es cierto, nunca dormirá, el que guarda a Israel. Es cierto, nunca dormirá, el que guarda a Israel. Te saltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande Dios, grande Dios, grande Dios, grande Dios, grande Dios, y digno de tu brema alabanza. Y tu grande destino esgrutable, cada día te bendeciré. No dormirás pues tú me guardas Y es cierto nunca dormirá El que guarda a Israel Y es cierto nunca dormirá El que guarda a Israel Besaltaré mi Dios y Rey Real sacerdote ahí en el cielo Aleluya, aleluya Nuestro abogado ante el Padre Eterno En el templo hecho por Dios, por Dios Detrás del velo, el lugar más santo Aleluya, aleluya Investigando, limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario Purifica el templo celeste Aleluya, oh aleluya Y su venida Y su venida Está preparando A todo aquel que ha sido fiel Mis faltas borraré En el santuario En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario En el trono aquel De la gracia eterna Estaremos reunidos En el santuario Mi padre Mis faltas borraré En el santuario En el santuario, me une más a ver, en el santuario, en el cielo, lo ve así para mí, en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra en el santuario, me une más a ver, en el santuario, en el cielo, lo ve así para mí, en el santuario, en el santuario. En el santuario. En el santuario. En el santuario. Llévame a las aguas a bautizar. Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos. Dios, llévame a las aguas a bautizar. Bendita alegría, me bauticé, como testimonio de su poder. Su sangre me limpia, vida me da y me levanta. Vine a las aguas, me bauticé. Llévame a las aguas a bautizar. Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos. Dios, llévame a las aguas a bautizar. Vine a las aguas, me bauticé. John proucidas asívitada. Ven a las aguas. video craving y acostumbrada. Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado a lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre ya feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria al Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que se ha pasado a lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre ya feliz responderé Trabajemos por el Maestro desde el alma al mismo Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí se mezcla y nuestra obra se sella Y que se ha pasado a lista y él está Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre ya feliz responderé Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Real sacerdote ahí en el cielo Aleluya, aleluya Nuestro abogado ante el Padre eterno En el templo hecho por Dios, por Dios Detrás del velo, el lugar más santo Aleluya, oh aleluya Investigando, limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario Purifica El templo celeste Aleluya, oh aleluya Y su venida Está preparando A todo aquel que ha sido fiel Mis faltas borraré Mis faltas borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el santuario Provea así para mí En el santuario En el trono aquel De la gracia eterna Estaremos reunidos Estaremos reunidos A ti Mis faltas borraré En el santuario Yo Me une más a Él Real sacerdote Ahí en el cielo Aleluya Aleluya, oh aleluya Nuestro abogado Ante el Padre eterno En el templo Hecho por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya, oh aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él Te dimió Mis faltas borraré En el santuario En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario En el santuario Purifica El templo celeste Aleluya, oh aleluya Y su venida Y su venida Está preparando A todo aquel que ha sido fiel Mis faltas borraré En el santuario En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario En el santuario En el santuario De la gracia eterna En el si Mis faltas, mis faltas, en el santuario, me unen más a Él, en el santuario, en el cielo. Lo ve así para mí, en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas, mis faltas, en el santuario, me unen más a Él, en el santuario, en el cielo. Lo ve así para mí, en el santuario, en el santuario. En el santuario. En el santuario. En el santuario. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, estás cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie, Él. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, estás cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Hoy, Cristo te ama. A tus penas, si cantan tocadas. A tus penas, si cantan tocadas. A tus penas, si cantan tocadas. Vamos a vencer, no hay que temer, viva Jesucristo nuestro rey. A tus penas, si cantan tocadas. La victoria es del Salvador. Por el Rey Jesús, huestes de la luz, alzado en la cruz y venceréis. Pelead con tesón en la oración, galardón de Dios recibiréis. Adelante, os bondados todos. Estad firmes todos con valor. ¡Viva Jesucristo! En la oración, galardón de Dios recibiréis. Adelante, os bondados todos. Estad firmes todos con valor. Adelante, os bondados. Adelante, os bondados todos. Adelante, os bondados todos. Adelante, os bondados todos. Adelante, os bondados toda. Amén. Adelante, os bondados. No hay, no hay, no hay. Conoce todas nuestras luchas. Y su alma sostendrá, no hay cual Jesús, otro fiel amigo No, 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 no hay otro amigo tan santo y digno No, 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 no hay, no, no hay, pero a la vez es un militerró Otro no hay cual Jesús, como si todas nuestras luchas Y su alma sostendrá, no hay cual Jesús, otro fiel amigo No, 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 no hay No hay un instante que nos olvide, ni hay luchas crudas que no nos cuiden No, 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 no hay Todas nuestras luchan y su amor nos sostendrá No hay con Jesús otro fiel amigo No, 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 no Hay otra dádida como tu estén No, 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 no Ha prometido el estar conmigo Hasta el fin, hasta el fin No, 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 no When I look in your eyes I see love that's pure I know we're rising high With a bone that's sure In the hardest times When the nights are long You make the dark shine Turn sorrow to song Happiness is in you In the way you stay true Through the highs and lows Love is what you show Sharing love with those In the darkened night Giving hope that grows Turning wrongs to right See the smiles you bring Feel the joy inside In little things Love's our true guide Love's our true guide Happiness is in you In the way you stay true Through the highs and lows Love is what you show 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 Sabes que te abro en dictas Cuando me trozo estás Dios quitará tus penas Si cantando paz Venito, 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 venito Todos al baile Marcha sin marcha sin marcha Gracias Señor Valor sin valor Firme sin tiempo Vamos a vencer al tentador Adelante Adelanteоре third Todos están firmes, todos con valor Adelante, si gritando todo La victoria es de salvador Firmes siempre están, en Dios solo fiel Subiendo un alzal, hoy por la fe Vamos a vencer, no hay que tener Viva Jesucristo nuestro Rey Adelante, los soldados todos Están firmes, todos con valor Adelante, si gritando todos La victoria es de salvador Por el Rey Jesús, huestes de la luz Alzado en la cruz y venceréis Pelead con tesón en la oración Galardón de Dios, recibiréis Adelante, los soldados todos Están firmes, todos con valor Por el Rey Jesús, huestes de la luz Alzado en la cruz y venceréis Pelead con tesón en la oración Galardón de Dios, recibiréis Adelante, los soldados todos Están firmes, todos con valor Adelante, si gritando todos La victoria es de salvador Alzado en la cruz y venceréis No hay cual Jesús, otro fiel ánimo No hay, no hay, no hay, no hay Otro que pueda salvar las almas No hay, no hay, no hay Conoce todas nuestras luchas Y su nombre sostendrán No hay cual Jesús, otro fiel ánimo No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay otro amigo tan santo y digno No hay, no hay, no hay 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 No hay un instante que nos olvide Ni hay noches crudas que no nos cuiden No hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Hola, 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 ha prometido el estar conmigo, hasta el fin, hasta el fin. Conocí todas nuestras luvas, hablo mucho tiempo en el terror, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús libre estoy. Libre estoy, libre estoy, aleluya por la fe libre estoy. Yo pagaba mucho tiempo en el terror, sin pensar en el amor del Salvador. Yo pagaba más y más, lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya por la fe libre estoy. Yo pagaba mucho tiempo en el tesor, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador, cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, aleluya, por la fe libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el dolor, mas ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz, gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya, por la fe libre estoy Libre estoy, libre estoy Mi redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz Por pecadores todo el pagón, y a sus maldades Jesús perdonó Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve En la cual, el pecador, se la volverá con favor A los mas malos, el salvará, como prometo Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y el estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre ya feliz responderé En aquel día sin nieblas En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y el estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre ya feliz responderé A mi nombre ya feliz responderé Trabajemos por el Maestro Desde el alba albiscundar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenestra Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista y el estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé